¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Vamos todos a votar! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡La constituyente va! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Venezuela quiere más! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡La constituyente va! ¡Vamos todos! ¡Vamos a la constituyente! ¡Porque tú eres de la gente! ¡Por eso vemos tú! ¡No vale que viva! Yo quiero invitarte a la gran fiesta constitucional el 30 de julio con Nixon López, candidato número 9, territorial por San Felipe. Recuérdate, la juventud organizada y todo el pueblo combatiente en la calle por la constituyente. ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Vamos todos a votar! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡La constituyente va! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Venezuela quiere más! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡La constituyente va! ¡Por todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos a la constituyente! ¡Vamos a la constituyente! ¡Porque tú eres de la gente! ¡Por eso vemos tú! ¡No vale que viva!